Hacemos quita de colaboración y guardia mínima hasta se pueda llegar a solucionar todos los inconvenientes que se vienen produciendo acá en la institución, ¿no es cierto? Que es falta de insumos, falta de pago de viáticos, móviles rotos, falta de recursos humanos. Esto es algo que lo venimos pidiendo desde hace, de principio de año, y hasta el momento no hemos tenido, o sea, soluciones. Lo que nosotros buscamos es soluciones, por ahí respuestas las podemos llegar a conseguir, pero lo que necesitamos nosotros es solucionar estos problemas, porque la gente hoy está saliendo a trabajar sin insumos. Imaginate que hace un rato nos enteramos que no había oxígeno, hay pocos móviles que hoy están contando con oxígeno, y bueno, decidimos tomar esta medida para que se solucione lo más rápido posible. No podemos ir a atender a una persona únicamente con una tabla, y si es que la tenemos, porque también tenemos faltante de tablas espinales, ante un servicio, digamos, en un accidente de tránsito, si no tenés una tabla, un collar cervical, y lo mínimo indispensable, como guantes, o para hacer una curación, no es un servicio, por más que vaya el médico, el enfermero y el chofer. Nosotros, cuando decimos quita de colaboración, lo único que no se hace son los traslados de menor complejidad, y cuando decimos quita de colaboración, son un poco menos de móviles en la calle, pero después igual seguimos atendiendo urgencias, emergencias, todo lo que suceda, nosotros siempre estamos para la sociedad. El tema es que no queremos salir como estamos saliendo, sin insumos, sin combustible, con el personal excedido de horas, y bueno, después de esta medida veremos a ver cómo sigue, también iremos a otra asamblea, y es donde se decidirá cómo continuamos y qué pasos vamos a hacer.